Saludito para la gente de Santa Cruz, Michoacán Esa gente que usan grande, que usan chiquito Saludos a mi compa Vargas Vargas Hasta la cañada, Michoacán A mis amigos que tengo en la cañada La muerte de dos valientes Se las voy a mencionar En Santa Cruz de Morelos Que desgracia fue a pasar 92 es el año No se les vaya a olvidar Municipio Turicato Estado de Michoacán Se oyeron 12 balazos Todos sonaron igual Para Beto fueron cuatro Ocho para su rival Oscar de Nacer a un hombre Valiente a carta acabado Se mató con Beto Hernández También de muy buen metal Los dos con pistola en mano Nadie lo pudo evitar Un viernes 6 de noviembre Como a las 12 sería Estaban en el entierro De Benito en ese día Afuera del cementerio Riparon su valentía Luis era un gallo valiente Las pruebas las había dado Beto era un pollo tiernito También estaba emplacado Por una vieja rencilla Cara a cara se mataron Un balazo en el bigote Beto a Luisito le dio Luis le dio un tiro en un ojo Y Beto muerto cayó El panteón de la cañada Los dos cuerpos recibió Qué bonitos son los hombres Que no tiran a traición Pa' matarse pecho a pecho No les falta corazón Así como Luis y Beto Dios les dé la salvación No les falta